3 Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estrés Creativo, mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un video de cómo tejí esta aguila voy a tejer otra para mostrarles el patrón se los voy a dejar abajo en la descripción del video voy a estar subiendo videos de amigurumis los fines de semana y bueno, entre semana lo vamos a dejar ya sea para algunas manualidades o las recetas de cocina porque a mí me encanta tejer y pues obviamente es algo que disfruto y me gusta compartir todo lo que hago entonces lo voy a dejar así los fines de semana voy a estar subiendo los amigurumis, ¿ok? y bueno, ¿qué vamos a necesitar para esto? vamos a necesitar el patrón que igual se los voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes si gustan ir al blog del artista pues lo pueden descargar o lo pueden observar ¿ok? este video es solamente speed lo voy a... tengo varios patrones que quiero compartir pero también quiero compartir la fuente del patrón como en muchos otros videos que he compartido y pues bueno, es como una colaboración para todos esos artistas que hacen tan hermoso trabajo como este que bueno, nos comparten los patrones y pues ya nosotros nos encargamos de hacer estas cosas tan hermosas y se viene el 4 de julio así que aprovechando la independencia de los Estados Unidos pues vamos a hacer la águila calva ¿ok? entonces ¿qué necesitamos? este amigurumi se tejió con el gancho del número 3.25 pero quiero hacerlo un poco más pequeña entonces voy a utilizar el 2.75 milímetros ¿ok? los colores de estambre necesitamos lo que es el color amarillo café blanco vamos a necesitar agujas ya sea estambrera o de costura todo depende como vamos a ensamblar nuestro amigurumi y también vamos a necesitar unos ojos movibles que bueno, aquí se los quiero mostrar tengo ojos movibles obviamente los que utilicé para el amigurumi más grande fueron estos son más grandes entonces voy a ver si le quedan estos o puedo utilizar los más pequeños ¿ok? entonces igual si no tuvieran ojitos de estos ustedes lo pueden bordar que bueno, les voy a dejar otro video de cómo bordar los ojos cuando no tienen que es una manera muy simple o sencilla así que bueno es solamente bordarlos vamos a comenzar con el color blanco y bueno, empecemos siempre se va a empezar con anillo mágico ¿ok? entonces, estén listos que esto va a ser un Speed Video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!